¡Suscríbete! Tengo de un sitio donde junkies y locos conviven Donde todos tienen droga pero nadie papel Tengo neuronas en paro, preguntan siempre por mí Yo con la tropa de copas y coca en el DNI Si la vida ya mata por sí ¿Qué quieres primo? Pon Coca-Cola en el vino Y fumación de Marroquí Tengo los euros contados, andaré hasta París Pero en la calle te como y pa' casa como el parchís Te follaré con más ganas, capullo, que un vis-a-vis Soy un loco de mierda, cuidad bien lo que decís Tengo los ojos cansaos, abuelo vi mucho ya Si vienen los maderos, niño, mira y en ese pa' Aquí la boca cerrada, me la suda lo que haga Les dejo el culo abierto como la portada al cala Tengo la polla bien dura y de escucharme na' más Me quedan cuatro fichas solo pero guardo mi as Soy un loco, estoy haciendo rap callejero Pero del bueno así que chupa la que nadie es capaz Diles, 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 diles que soy el mejor Diles, 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 diles que yo mando prim Diles, diles, diles que soy el mejor Diles, diles que, que Tengo una cara que flipa, no te preocupes mamá Hace diez años pillo un resacón que nunca se va Porque la vida dos días voy a morirme to' joven Como una estrella, tú disfrútame que el tiempo dirá Tengo la cama empapada, joder, es genético La piba se quedó seca, que el menda no se corrió Se fue pa' casa con impostos, pone más que el perico Que soy blanquito pero abajo como esa moletó Tengo dinero parrón, no queda para comer La pregunta por aquí es que coño hicimos ayer Y aún dicen joder que vida, si es una mierda de vida Repartimos la cocaína como un puto culpier Tengo el trono pa' mi, cariño soy el mejor Llevo un puto ciego que no me salva ni un labrador Pero es que no hay ni color Yo soy el hijo puta que vengo a poneros a raya Como un hermano mayor Tengo jaspa a liar, pero el mechero no va Yo me he criado en la calle aunque no le guste a papá Te estoy contando mi vida porque es la vida de otros Y toyacos en boa siguen con el dorre mi fa Tengo la polla en tu culo, yo para ser feliz Meto la droga por oídos y no por la nariz Como hace Messi con Chris Pollo por mucho a los otros, estoy subiendo al cielo Solo paro para hacer pis Diles, 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 diles que soy el mejor Diles, 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 diles que yo mando prim Diles, diles, diles que soy el mejor Diles, diles que, que Tengo de notas un 10 y al colegio no fui Aunque llenes a la sigo pidiendo droga de fi Soy como un Barça Madrid Tengo la clase necesaria pa' joderos sin esfuerzo Como Titi Henry Tengo el bolsillo vacío, los cojones cargados Que me despiertan como amadas, no con un colacao Y nunca está palabrao Tú solo calla y escucha que está sonando ahora mismo La vuelo del underground Tengo la música buena, que está pidiendo la street Esos cabrones rajan de mí, pero piden un feat Esto suena a Madrid En Barcelona, en Canarias, en Cartagena, en Zaragoza Suena hasta en N.I. Tengo los cables cruzados, de verdad quieres beat Si jode alguien conmigo, uno de los dos va a morir Y me la suda vivir Que voy a morir con los cojones enormes Como los que mueren por su país Tengo el rap en la mano, ya no soy el futuro Soy el presente que te mete la polla por el culo Y nadie daba ni un duro Esto ya no es una broma, aquí pongo mi candidatura para el número uno